...aquellos que hoy con dolor hemos visto partir. Es verdad que las instituciones y los tiempos cambian, la industria ya no es la misma, y que las instituciones quedan y las personas pasamos. Pero también es cierto que esas instituciones son lo que son precisamente las personas. A todos quienes aportaron con su creatividad y talento, a nuestros compañeros y amigos de tantos años, muchas gracias. En esta noche triste les mandamos un abrazo cariñoso a ustedes y a sus familias. Un trabajador del 13 sabe que si hay una forma de valorar su entrega es mantener el compromiso de hacerlo siempre mejor. Y ustedes lo hicieron. Y eso nos comprometemos nosotros también. Y a ustedes amigos, gracias por su cariño. Buenas noches. Buenas noches.